Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, buenas noches. Hola, buenas noches. Sobre el plan de choque que promete el Gobierno, ¿ustedes qué esperan? Bueno, vamos a esperar, vamos a ser prudentes. El Gobierno no ha dado muchas indicaciones. Estamos teniendo contactos a lo largo del día de hoy y a lo largo de esta semana pues mantendremos reuniones, por un lado para, lógicamente, mandar un mensaje de calma, por otro lado decir que hay que seguir, lógicamente, las indicaciones del Ministerio de Sanidad y creo que al Gobierno y a los agentes sociales lo que nos corresponde es pactar medidas que hagan frente a las consecuencias que va a tener, por ejemplo, el cierre de los colegios, las consecuencias que puede tener la paralización de algunos pedidos o de suministros de algunas empresas y, en definitiva, lo que se ve venir. Seguramente haya empresas que suspendan su actividad. Tenemos que ver cómo afrontamos esto para que los trabajadores no pierdan sus prestaciones de desempleo y si se tienen que quedar en casa pues se vean cubiertos. Tenemos que ver las situaciones en caso de que haya bajas, en caso de que haya IPs. Bueno, estas son medidas que hay que ir acordando. Creo que conviene hacerlo con cierta discreción y cuando se vayan produciendo, si se producen estas contingencias, pues ir dando cumplida respuesta. Creo que el jueves les ha citado el presidente del Gobierno, a ustedes, a los agentes sociales, a los sindicatos y a la patronal para ir perfilando esas medidas. ¿Sobre las posibles bajas laborales exactamente qué es lo que habría que hacer? ¿Que las bajas por el coronavirus se puedan considerar bajas por una enfermedad profesional y la seguridad social se haga cargo? ¿Es esa la medida que hay que tomar? Sí, evidentemente, en ese terreno, si son contraídas en el trabajo, van a ser contingencias profesionales y si son contraídas en otros sitios, parece ser que se van a considerar como enfermedades comunes, pero aparte van a tener que tomarse medidas teniendo en cuenta que en algunos sectores, insisto, lo de en algunos sectores puede haber una cierta paralización de la actividad, por decir algo, ¿qué va a ocurrir con las personas que se encargan de atender los comedores escolares si se paran las escuelas? Pues es previsible que haya expedientes de suspensión de jornada o de reducción de jornada. Esto ha ocurrido otras veces en nuestro país, pues hay que ver cómo afrontamos este tipo de situaciones para que ni empresas, ni trabajadores ni trabajadoras se vean particularmente perjudicados. Y bueno, esto hay que hacerlo con una cierta previsión, ya digo, no generar una especie de efecto llamada sobre estas situaciones, no exagerar la nota, pero sí ir preparando las medidas paliativas si esto se presenta en las próximas fechas. ¡Gracias!